...dos datos concretos de Telenoche a Fondo que hablan de por qué se protege a los violadores, por qué se protege a este fiscal que habló de desahogo sexual y no de violación. Así es María, lo que te vamos a contar, lo que les vamos a contar a partir de este momento es una historia más argentina de hijos del poder, es una historia de terror, de silencio y de impunidad. Con Rolo vamos a ir contando minuto a minuto qué fue lo que pasó con este caso de una chica que tenía 16 años cuando fue violada en manada en Playa Unión, en Chubut. Esa chica que no hizo la denuncia pero que se abrió finalmente una investigación está a punto de dejar su historia en la impunidad. ¿Por qué? Porque el fiscal del caso, como lo decías vos recién, cambió la calificación del hecho, propuso lo que se llama un juicio abreviado, consideró que había habido un desahogo sexual de esa manada. ¿Y qué va a pasar? Si el juez avala esta historia, si el juez avala lo que hizo el fiscal, nadie va a ir preso. Ahora con Rolo te vamos a contar todo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos hijos del poder? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Así es, Luciana. Técnicamente lo que pasa aquí es que la causa empieza como una acusación de abuso sexual agravado por el concurso de dos o más personas, es decir, por haber sido cometido en grupo una manada, un grupo de seis jóvenes, que son los que esta chica de seis años denunció, un delito que se castiga normalmente con una pena que va de los seis años de cárcel hasta los 20. Así fue avanzando la causa hasta ahora. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué empezó a ocurrir? Que el fiscal, como nos decía Luciana recién, hizo un pacto, un acuerdo con los abogados defensores de estos seis jóvenes. ¿Cuál fue el pacto? Cambiar la calificación del delito, que era gravísima, como veíamos, por una mucho más leve, la del abuso sexual simple. En términos mucho más llanos, lo que hizo es cambiarlo por una acusación como si solamente la hubieran manoseado a esta joven. Fíjense cómo pasan de una violación a un manoseo simple. ¿Por qué lo hace? Porque para poder hacer este acuerdo, el delito necesariamente tiene que ser leve. En el escrito donde presenta este acuerdo que ha hecho el fiscal, que supuestamente tiene que acusar, tiene que buscar que los culpables vayan presos, define esta violación, porque así tenemos que decirlo, como un desahogo sexual. Esto fue lo que irritó a todo el mundo, Luciana, junto al hecho de que en este acuerdo lo que se propone es, para sólo tres de los autores de esta violación en manada, una pena de tres años de prisión en suspenso. Resultado, si esto se homologa, nadie va a ir preso por este caso tan aberrante. Pero el tema, claro, Lu, que se abre es quién es este fiscal. Exactamente. Esa es una de las preguntas que naturalmente nos hicimos todos cuando supimos por qué el fiscal hizo un mea culpa, lo vamos a contar en un rato, pero escribió esta resolución, la resolución está presentada, se va a tratar el lunes, no la retiró hasta ahora, y fue denunciado hoy, tanto por el gobierno de Chubut, como por una referente del feminismo de la provincia, justamente por haber, no sólo cambiado la calificación, sino haber usado esta figura de desahogo sexual a una violación, que por otra parte, quiero aclarar esto, lo decía Rolo recién, los tres que están llegando a esta situación, los tres acusados que llegaron a esta situación, reconocen el abuso. Por eso es que se puede hacer esto que se llama juicio abreviado. ¿Quién es Rivarola? Fernando Rivarola se llama este fiscal, es fiscal de Rawson Chubut. Este fiscal había sido procesado, ¿saben por qué? Cuando estaba antes en Esquel, trabajaba antes en Esquel como fiscal, por haber intercambiado ilegalmente información, nada menos que con una espía de la SIDE. Por esa razón fue procesado, fue ratificado después, se le revocó esta situación, pero tuvo, se comprobó que tuvo intercambio ilegal de información con una espía de la SIDE. También fue denunciado por el propio Ministerio de Economía de la provincia en el Consejo de la Magistratura, pero ¿saben qué? En los dos expedientes lo que nos exponen es que es una especie de protegido de procuración, del jefe de todos los ficales de la provincia, que se llama Miquel Arena, y que no pidió directamente por él, pero hizo saber que era importante que con él no se metan, que con Rivarola no se metan. Este es el hombre que escribió lo del desahogo sexual. Ahora, Rolo, expliquemos algo. ¿Por qué este caso generó en Chubut? ¿Quiénes son los hijos del poder? ¿Qué hay detrás de esta historia y de esta víctima? Para muchos, estos datos que vamos a contarles ahora son los que explican por qué el fiscal Rivarola actuó como actuó, es decir, tratando de bajarles la sanción a los seis acusados. El primero de estos acusados se llama Luciano Malemachi. Luciano Malemachi hoy tiene 26 años. Su papá es dueño de una de las inmobiliarias más importantes de Puerto Madryn. Por eso, en la zona se lo conoce como un chico, un joven que tiene mucho dinero, mucho poder adquisitivo y, por lo tanto, muchas influencias. Y, Rolo, digamos también, esto ahora vamos a contar cómo fue el hecho, qué pasó esa noche. Esto pasó en 2012. Pero esto sucedió en la casa de un exgobernador en Playa Unión, en la casa del primer gobernador de la democracia. Ahí estaba el nieto con este grupo de amigos que te estamos contando uno a uno quiénes son y por qué es tan importante esto que te decimos de hijos del poder. ¿Por qué esto de hijos del poder es central para entender lo que está pasando con esta causa? Así es, Lu. El segundo de los acusados que podemos mencionar porque era mayor cuando cometió este abuso sexual contra esta chica de 16 años, es un joven que se llama Marcelo Ezequiel Quintana. Tiene 30 años hoy. Piensen, esta violación ocurrió hace casi 8 años, por lo tanto, era un joven de 22 en su momento. Ahora vive en Caleta Olivia, en Santa Cruz. Es abogado y lo que cuentan allí en el sur es que integra junto a miembros de su familia una firma llamada Ande King que se dedica a la construcción y que es muy importante. Una firma muy poderosa en lo económico. Exacto, todos hijos del poder, como el caso de Leandro del Villar, que es hijo de un ex senador nacional, ¿no? Así es. El senador nacional se llamaba Manuel del Villar, falleció en un accidente, pero de quien estamos hablando claramente es su nieto, Leandro del Villar, quien hoy tiene 29 años, que es un joven que se dedica al squash, es corredor de karting también y que tiene una empresa junto a su familia dedicada al transporte. También una empresa muy poderosa, Luciana. Y esto que quiero reafirmar, subrayar, volver a decir, estos tres chicos que te estamos contando reconocen haber participado de ese abuso. Digamos, lo que está pasando ahora, ellos no van a ir presos si se ratifica lo que pide el fiscal, pero reconocen que estuvieron ahí y reconocen que abusaron sexualmente de ella. Así es, Luciana. Vamos a los siguientes, que no podemos dar sus nombres y apellidos porque si bien la víctima, fíjense, los estamos viendo, pero si bien la víctima los acusó, los señaló, la justicia no avanzó contra ellos. El fiscal los fue dejando afuera de la investigación antes de llegar a este punto. Por eso es que no podemos dar sus nombres completos. Ahí estamos viendo un video. Vos míralo, ese video que estás viendo, ¿sabés qué es? Nada menos que el traslado de estos chicos donde estaban, no un poco, ultra protegidos por la policía. La policía cuidó mucho más a los acusados, probablemente de lo que haya cuidado a la víctima en todo este tiempo. Vamos a ir contándote qué fue la vida de ella, pero se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir del lugar donde vivían y se tuvieron que ir a vivir a La Plata porque después de esa noche espantosa, empezaron a presionarla para que no cuente lo que le había pasado. Lu, entre los acusados que estamos viendo ahí, porque en ese momento cuando se hizo esta afirmación todavía estaban todos involucrados en la causa judicial, hay un joven, cuyas iniciales son TS, quien ahora fue sobreseído. ¿Por qué? ¿Con qué excusa? Y esto es otro de los escándalos más pequeños que tiene esta investigación. Según el fiscal Rivarola, lo único que hizo fue sostener la puerta mientras sus amigos violaban a la víctima. Esto habitualmente es considerado una participación necesaria en la violación, algo que si él no lo hubiera hecho, no hubiera posibilitado el abuso sexual. Bueno, para el fiscal esto no fue suficiente para imputarlo y este joven, TS, que hoy vive en Miami y tiene una empresa muy importante vinculada a artículos de pesca, ha quedado afuera. Su familia tiene una empresa pesquera en el sur y también tiene muchísimo dinero. Te estamos contando uno a uno la historia de los hijos del poder que participaron esa noche de 2012, de la primavera de 2012, de una fiesta en la que violaron a una chica de 16 años. Decimos violaron, no decimos en potencial, porque insisto, ellos mismos lo reconocen, pero es la propia justicia la que se va a encargar de que no paguen por ese delito. Lu, el quinto imputado, sus iniciales son RB. ¿Por qué a él no lo podemos mencionar? Porque era menor cuando ocurrió esta violación. Este joven es clave. ¿Por qué? Porque es el nieto del ex gobernador de Chubut, que mencionaba Luciana, que puso la casa para que se hiciera la fiesta, la casa donde ocurrió la violación, la casa donde, según la víctima, él también participó del abuso. Este joven hoy se dedica a los medios de comunicación, ha trabajado como productor en distintos lugares y es estudiante en este momento de una universidad privada. Una universidad que en este momento tiene a sus alumnos revolucionados juntando firmas para que lo expulsen. ¿Por qué? Porque, sobre todo, las jóvenes que estudian ahí dicen no queremos compartir el aula con él, que está señalado por la víctima como uno de los violadores y que fue dejado afuera la investigación por el fiscal. ¿Por qué? Porque como el delito ahora ha sido reducido a una categoría menor, a una calificación menor, él no puede ser condenado porque en aquel momento tenía menos de 18 años. Y queda un participante más, ¿no? Así es. Es un joven que en su momento logró quedar afuera de la investigación. ¿Por qué? Porque si bien la víctima lo había señalado como uno de los que miraba lo que hacían sus amigos, esto normalmente también está considerado por la justicia como una participación en el abuso, se convirtió en testigo. Lo dejaron que solamente fuera testigo. Él fue clave porque dijo que a la víctima la habían drogado para poder violarla entre todos. Sin embargo, él ha quedado afuera de la investigación. Los dos datos concretos sobre él son que su familia tiene una empresa constructora muy importante, que es dueña parcialmente de un shopping muy conocido y que su hermano es intendente actualmente de una localidad del Chubut. Te fuimos contando uno a uno, son los seis involucrados en esta violación en manada. Esto pasó, ¿sabes cuándo? En 2012, en Playa Unión, al lado de Rawson, donde suelen tener las casas. La casa esta, de hecho, donde sucedió todo, es una casa frente al mar. La víctima tenía en ese momento 16 años. Fue esa fiesta, era una fiesta de la primavera, que habían organizado estos chicos. Ellas se conocían, de hecho, obviamente. La invitaron a la fiesta, fue. El tema es que después de esa noche, contemos, Raúl, lo que pasó y contemos lo que ella vivió. Esa noche, ella llega a la fiesta con un grupo de siete amigas. Estaban festejando que llegaba ya el día de la primavera. Era un festejo normal. En un momento, ella empieza a perder la conciencia. Ahora se sabe, según la investigación, que le habrían dado una droga a propósito para que no supiera lo que estaba pasando. Y que cuando recobró, la conciencia se encontró en una habitación junto a seis jóvenes. Uno de ellos, según dijo, el dueño de casa. Que la estaban violando. Que se turnaban para abusar de ella. Que cuando logró recuperar un poco la conciencia, se paró, agarró su ropa, le pidió a una amiga que la ayudara a salir y que la fiesta se suspendió. Es decir, que todos se dieron cuenta de lo que había ocurrido. A ella, su amiga, la llevó a una casa donde durmió la víctima durante muchas horas por el efecto de lo que le habían dado. Al día siguiente, ella le contó a su familia lo que había ocurrido. La llevaron a un hospital para hacerle los test necesarios, los mismos que se hacen con cualquier víctima de violación. Pero el tema fue que ella no se atrevió y la presionaron mucho para hacer la denuncia. En ese momento, no se atrevió. Es que exacto. El infierno que ella empezó a vivir con 16 años el 17 de diciembre.